Mi nombre es Enrique Benayas, soy director de SIC Corporate Education y director general de ICEM, el Instituto de Innovación de SIC, y es un placer compartir con vosotros información sobre lo que es nuestra categoría de los Senior Management Program. Estos programas son diseñados, conceptualizados y desarrollados por y para directivos y tienen un objetivo muy claro que es ayudar a estos directivos al desarrollo de su responsabilidad en esos órganos de decisión de sus compañías. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues lo hacemos a través de la capacitación en competencias y habilidades que le permiten, por una parte, a estos directivos tener visión, es entender la realidad que le rodea a su compañía. Y entender la realidad es todo lo que conlleva a ver conexiones seguramente donde otros no ven y en base a esas conexiones hacer una interpretación de la realidad en el que se mueve tu compañía. Cuando tienes clara esa visión, el siguiente punto que te habilita los Senior Management Program es tener criterio. Criterio a la hora de tomar decisiones. En base a esa visión que tú tienes, tienes que tomar decisiones hacia dónde quieres dirigir esta compañía y cómo priorizar esas decisiones. Necesitas, por lo tanto, información y conocimiento y capacitación. Y por último, el tercer tema en el que te habilita estos Senior Management Program es a liderar, a liderazgo, a liderar especialmente equipos. Y es que finalmente toda la transformación, toda la redenvención, todo el impulso lo hacen las personas. Es lo más importante y, por tanto, una vez que tú tienes una visión, una vez que tú tienes esa toma de decisiones, ese criterio para tomar decisiones, luego lo que necesitas es tener esas habilidades y esas capacitaciones para impulsar y para liderar a tu equipo. El Senior Management Program en Business Technology tiene como objetivo fundamentalmente capacitar a los directivos en entender lo que son las nuevas tecnologías más disruptivas y más exponenciales. Y es que estas tecnologías lo han cambiado todo. Han cambiado la sociedad, han cambiado la economía y, por tanto, han cambiado al consumidor. Cualquier directivo tiene que entender, pero entender profundamente estas tecnologías y entender cómo afecta fundamentalmente a las nuevas formas de relación, de venta y de nuevos modelos de negocio en tu compañía, que permitan conectar mejor con este cliente del siglo XXI. Y para eso necesitas saber interpretar estas tecnologías y cómo integrar estas tecnologías en toda la cadena de valor de tu compañía. En definitiva, los Senior Management Program os va a aportar visión, criterio a la hora de tomar decisiones y liderazgo, liderazgo en equipos. Por tanto, si eres responsable de recursos humanos, si eres responsable de formación y capacitación de tus equipos o si eres un directivo, te invito a que te informes, ya sabes dónde nos tienes, sin ningún compromiso y será un placer hablar contigo y detectar cuáles son tus necesidades y cuáles de la oferta que tenemos de los Senior Management Program se adecua mejor a las necesidades de tus directivos o de ti como directivo. ESIC Corporate Education. Talent is the best partner.